Buenos días, vamos a ver que encontramos aquí Este barco es muy particular, es una de esas barcos que son muy pequeños y difícil de encontrar gente para ayudarte, esta tienda es complicada, normalmente no hay quien te ayude Vamos a ver si de afuera tienen los juguetes afuera Buenas tardes, buenas tardes 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 Y they have the same pins here too, but... Messed up card at the bottom, tarjeta murada, we'll see, anyway, we'll take that one. There we go. Till the next one, guys, nos vemos en la que sigue. Bumchacalaca.